Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy 31 de julio recordemos al héroe de Pamplona, Ignacio de Loyola. Sucedió que en 1512, en una sangrienta batalla, en defensa de la ciudad española de Pamplona, el joven oficial, Ignacio de Loyola, luchaba con denuedo y bravura. Por una bala de cañón alcanzó la pierna, partiéndola en varios pedazos. Viendo al comandante herido, los franceses cobraron vigor y tomaron la ciudad. Ignacio fue llevado al hospital, tratado con mucha deferencia por los médicos adversarios. Al recomponer la pierna, juntaron equivocadamente los pedazos de los huesos. El organismo, claro está, rechazó un remedio mal hecho. Fue llevado a su castillo de Loyola. La única solución era quebrar la pierna fracturada, para componerlo todo de nuevo. Ignacio soportó, con valentía, los horribles dolores. Es bueno recordar que en aquellos tiempos, no existían los anestésicos. Los sufrimientos no terminaron ahí. Curada la fractura, se comprobó que un hueso había quedado salido, y le dificultaba calzar las botas de montar. Otra cirugía, más bárbara y martirizante. A causa de todo esto, Ignacio permaneció en cama durante mucho tiempo. Para distraerse y pasar el tiempo, pidió que le trajeran novelas de caballería para leer. Lo que le trajeron fue un libro sobre la vida de Jesús y de los santos. Con muy poco interés, comenzó a leer tales historias. Pero continuó leyendo. Se entusiasmó con tanto heroísmo, que sus bravuras de soldado desaparecían ante el valor de Jesús y de los mártires que leía. Cuando dejó la cama, era otro hombre. San Ignacio es el fundador de los padres jesuitas. San Ignacio es el aprendizaje, y todo el elemento en podido. ¡Gracias!